A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea la gloria, santo Cordero de Dios. Gracia plena nos recuerda el Evangelio. Hoy vamos a escuchar el Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches sintió hambre. Y el tentador acercándose le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta, desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo, Te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, Retírate, Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tibor 2 情... En la palma de mi Dios está escrito mi Nombre, En la palma de mi Dios está escrito mi Nombre, En la palma de mi Dios está escrito mi Nombre, Y en las mías está el Nombre de Yabem, En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto De amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre Y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor Que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre Y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor Que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre Y para que me bendiga Hermanas y hermanos Aquí en este momento estamos afuerita de la iglesia San Vicente Ferrer De la parroquia San Vicente Ferrer Que queda o más conocido como Los Domínicos Y ahora vamos a hacer un pequeño comentario Respecto al Evangelio que acabamos de leer El Evangelio nos hablaba acerca de las tentaciones Que recibió Jesús en esos 40 días y 40 noches Que estaba en el desierto Pero Jesús no iba solo Sino que el Espíritu Santo es quien lleva a Jesús al Evangelio Y es ahí, en esos días de ayuno En esos días de soledad, ¿cierto? Porque estaba solo Donde él fue tentado Y ahora nosotros estamos invitados a vivir En este tiempo también, 40 días De preparación para el Trido Pascual Donde vamos a vivir la pasión Y también este es un momento Para que nosotros preparemos nuestro corazón Dando más momentos de oración Con ayuno, como lo mencionaba la palabra Para que así nuestro corazón pueda estar firme Ante las tentaciones Y pueda estar robusto Para cuando llegue el momento del Trido Pascual Porque no vamos solos Es el Espíritu Santo que nos lleva a ese desierto A ese desierto donde Sí, vamos a pasar más tiempo en oración En silencio Pero ahí es donde el Señor nos va a hablar a cada uno Por eso te animo hermano Te animo hermana A que te dejes penetrar A que te dejes entrar En esta invitación que te hace El mismo Señor Para que tú te puedas encontrar Con Él Y también con nuestra Santísima Madre Que ella como Madre del Silencio Madre De cada uno de nosotros Nos va a acompañar Y nos va a ayudar A poder Abrir Todos los sentidos de nuestro corazón Para poder Dejarnos Dejar que la palabra vaya siendo su obra En nuestros corazones Así que Bendecida Y Santa Cuaresma para cada uno Esta Cuaresma También nos invita A poner nuestra vista Hacia los demás Como Iglesia de Santiago Estamos llamados A A poner nuestra mirada Sobre los inmigrantes ¿No es cierto? Que cada año La Iglesia nos invita A A Enfocar Nuestra Caridad Hacia Un Hacia algunas personas Esta Cuaresma Intentemos mirar A A los inmigrantes Para que Cuando hagamos nuestra oración Los tengamos a ellos presentes También Hermanos Los quería invitar A que Cada día Podamos alimentarnos Del pan De la palabra Porque así como decía Como Jesús Le responde Al tentador No solo de pan Vive el hombre Entonces cuando tú Vayas a tu cuarto Vayas A lo más profundo De tu corazón Para hacer Ese momento De De oración De contemplación Tú tomes la palabra Tomes la palabra Del día Y ahí Te puedas encontrar Con él Con esa palabra Viva Con Jesús Vivo Que te habla a ti Y quiere Darte una respuesta A tu corazón A tu realidad En este momento Revisemos ahora Las tres tentaciones Que tiene Jesús Jesús Lleno del Espíritu Santo Se volvió del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Y moraba Entre las fieras Durante cuarenta días Fue tentado Por el diablo No comió nada En aquellos días Y al cabo De ellos Sintió hambre Se le acercó El tentador Y le dijo Si eres Hijo de Dios Di que estas Piedras Se conviertan En panes Pero él Respondiendo Dijo Escrito está No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Después Le llevó A un monte Muy alto Y le mostró En un instante Todos los reinos Del mundo Y le dijo El diablo Te daré Todo el poder Y la gloria De estos reinos Pues todo Me ha sido Entregado Y lo doy A quien no quiera Si tú te postras Delante de mí Todo será Tu ira Jesús le dice Entonces Retírate Satanás Porque está escrito Adorarás Al Señor Tu Dios Y a él Solo servirás Después Le condujo A Jerusalén A la Ciudad Santa Lo puso Sobre el pináculo Del templo Y le dijo Si eres Hijo de Dios Arrójate Desde aquí abajo Porque escrito Está Que dará Ordenas A sus ángeles En favor Tuyo Para que te guarden Y te tomarán En las manos Para que tu pie No tropiece En una piedra Jesús le dijo No tentarás Al Señor Tu Dios Acabado Acabado todo Género De tentaciones El diablo Se retiró De él Temporalmente Cuando le dejó El diablo He aquí Que se le acercaron Los ángeles Y le servían Primero Jesús es tentado Por el demonio Con que convirtiera Las piedras En pan Entonces ahora Planteate en tu vida A veces Queremos Una solución inmediata Para algunos problemas Para algunas Cosas El Señor ¿Qué es lo que nos quiere Enseñar con esta palabra? Que hay un proceso Un trabajo Así Como no sé En el campo Uno ve que la flor Crece de a poquito Se riega ¿Cierto? Ya Aquí Lo que la palabra Nos está enseñando Es que El hombre No solo vive ¿Cierto? De De pan Del alimento Sino De toda palabra Que sale De la boca De Dios Entonces Si nosotros Estamos abrumados Por marzo Si estamos abrumados Por No sé Toda la situación Del país Pensemos Y recurramos A la palabra En la palabra Jesús nos dice 365 veces No tengas miedo Entonces Aunque tengamos Dificultades Aunque Tengamos problemas Confiémosela Al Señor Porque Él Tiene la respuesta No solo de Pan vive el hombre No solo de Tal vez De esas soluciones Que son necesarias Para vivir Pero Él tiene una palabra Que Que puede saciar Más esa hambre Que está En nuestro interior El demonio Tienta A Jesús Diciéndole Si tú eres Hijo de Dios Tírate abajo Porque Está escrito Dios dará Órdenes A sus ángeles Y ellos Te llevarán En sus manos Para que tu pie No tropiece Con ninguna piedra Y ahí La respuesta De Jesús Es clara Y nos tiene Que servir No tentarás Al Señor Tu Dios No No busquemos Tentarlo No Tratemos De evitar La tentación ¿Y cómo la evitamos? Con el ayuno Con la oración Si recordamos El pueblo Israel Que caminaba Por el desierto Y tuvo que caminar Mucho, mucho tiempo 40 años El pueblo Tenía hambre Tenía sed ¿Y qué es lo que hacía? Hablaba Murmuraba Contra Dios Y también Murmuraban Contra Moisés Y oye Tú Dile a Dios Que Haga algo Y nosotros ¿Cuál es nuestra actitud Ante las distintas situaciones Que nos aquejan En el trabajo En la familia Con los amigos ¿Cuáles son nuestras situaciones? Señor Haz algo Haz algo Y Dios Escucha ¿Ya? Y Él nos pide Que no murmuremos Contra Él En vez de murmurar Cambiemos toda esa murmuración Por una oración Cuando tengamos Más Cosas que reclamar Cuando nos sintamos Más apremiados Ahí oremos más Alabemos más Creamos Verdaderamente Creamos En que Dios Tiene solución Tiene Y no nos la dará De la noche a la mañana Él sabe El momento perfecto Cuando nos puede dar Aquella solución Entonces Mucha confianza hermanos Yo sé que A veces la vida Hasta a uno mismo Le pasa ¿Sí? De que a veces Uno quiere alegar Contra El mundo Pero Transformemos Tentemos transformar Esa misma queja En una alabanza Señor Yo te alabo Por lo que tengo Te alabo Por mi familia Te alabo Por la comida Por la posibilidad De trabajar O te alabo Por ese trabajo Que ya voy a tener En victoria Si nosotros creemos Lo vamos a Obtener Porque En la misma palabra Dice que Por tu fe Por tu fe Te sanaste Por la fe Que nosotros Tengamos en Dios Vamos a ver Cómo Dios Va obrando En nuestra vida Si es su voluntad Por supuesto Y por último Tenemos El demonio Tentó a Jesús Diciéndole Te daré Todo esto Le mostré Todos los reinos Imagínense Subiendo ahí En el costanero Ahí El sky costanero Donde se ve Todo Santiago Te daré Todo Santiago Si Te postras Ante mi Y me rindes Adoración Y en la palabra Está Explícito Y En nuestro corazón También Porque ahí Fue donde Dios Inscribió Sus leyes En nuestro corazón Lo profundo En nuestro corazón Que dice Que no adoremos A nadie A nadie más Que a Dios Como dice Esa canción Tan bonita No Tratemos de no adorar A nadie No tengamos A ningún ídolo Entonces es bueno Entonces es bueno Preguntar Si tengo algún ídolo A quien estoy Idolatrando A veces Se nos pasa así Muy por debajito Hay muchas sutilezas Que se nos pasan Pero verdaderamente A veces Nuestro corazón Está poniendo En el pedestal De nuestro corazón Ahí donde Solo le corresponde A Jesús A otras personas A otras figuras A quien estás poniendo tú Como ídolo A quien estás poniendo tú En el centro De tu corazón Sepamos que Solo Jesús Es Es que nos va a dar Las respuestas Es que nos va a dar Aquello que necesita Nuestra alma Aquello que necesita Nuestra vida Para poder Vivir Para poder ser plenos Plenamente felices Como Él nos quiere Como Él nos creó Para ser felices En Él Suscríbete En el canal De la bendición En este link Si tienes Un mensaje De petición O algo Por lo que Te gustaría pedir Manda un mensaje A este número Que va a aparecer aquí Y Escribe Tu petición Tu intención Personal Bien